Esto no comenzó hace dos días. Nosotros teníamos cinco meses, sobre todo en el área de D.C., lidiando con este problema migrante. Y luego hemos trabajado con ONGs locales que nos han dado un apoyo para poder atendernos. De manera que el problema comenzó hace mucho tiempo y rebasan las capacidades nuestras. Y por eso le hemos pedido a las autoridades federales, locales y regionales que nos ayuden a atender este problema. Y para nosotros es inaceptable que se juegue políticamente con los migrantes. Eso es inaceptable. De donde venga, de cualquiera que lo haga. Eso para nosotros no es un trato digno. Sobre todo por los que sufren y por, digamos, lo que les cuesta llegar aquí a los Estados Unidos. Están huyendo de una dictadura. Entonces, yo más bien, el llamado que hago es a las autoridades de todos los niveles. El llamado que hago a todos los partidos acá, demócratas y republicanos, es que entiendan el drama migrante que está viviendo y que puedan tener una política concertada de que puedan acompañarnos en este proceso tan difícil que nos ha tocado como venezolanos. ¿Qué hacen los venezolanos en los Estados Unidos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque a veces nos olvidamos de eso. Y estos venezolanos están saliendo por la crisis que generó la dictadura de Maduro. Y ellos están saliendo por eso. Y se llegan hasta aquí a los Estados Unidos porque no hay oportunidades económicas, sociales en Venezuela porque los hijos no pueden comer. Entonces, hay que atender la causa del problema. Y el llamado también que yo le hago a las autoridades de los Estados Unidos es que nos ayude a lograr esa transición. La única forma de parar esa migración, que no lleguen más venezolanos aquí, es logrando una transición política en Venezuela. Que no olvidemos la causa del problema. Cada familia de esta hay una historia de dolor, de sufrimiento psicológico, emocional. Y llegan aquí y no saben ni dónde están. Entonces, yo lo que pido es un trato digno. Eso es solo lo que estoy pidiendo. Son refugiados. No están aquí porque quieren. Y bajo la ley internacional, cuando se trata de refugiados, necesitan la solidaridad. Yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos. Estoy muy agradecido con las instituciones de aquí, el Poder Ejecutivo, el Congreso, los dos partidos, demócratas y republicanos, nos han dado un apoyo extraordinario. Bueno, en este momento de dificultad, les pido que podamos, con todo respeto, tener un programa de ayuda al migrante que los trate de manera digna.